La venta, yo prefiero así, que el cliente se mueve, se ve las cosas. Allá en la entrada, ustedes se dieron cuenta que hay máquinas fuera de la caja. ¿Por qué? Porque las cajas son todas parecidas, mira. Yo como cliente no luego sabré qué equipo tiene aquí. Todo tiene máquinas allá afuera para que vean, las maquetas. Me encanta asistencia técnica en este modelo, las mías en México también.